Radio Sonido Pegaso Tierra Tropical Es un ambiente todo de alegría Playa, brisa y mar Es lo más bello de la tierra mía Fuego Tropical Es un ambiente todo de alegría Todas sus mujeres son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones Son trinceros que no pueden olvidar jamás La enchula a las mexicanas, hombre ¿Cómo las quieres olvidar? Playa, brisa y mar Es lo más bello de la tierra mía Tierra Tropical Es un ambiente todo de alegría Playa, brisa y mar Es lo más bello de la tierra mía Fuego Tropical Es un ambiente todo de alegría Todas sus mujeres son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones Son sinceros que no pueden olvidar jamás Jamás, jamás Nos vamos a Houston Todas sus mujeres son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones Son sinceros que no pueden olvidar jamás Son lindas morenas que enloquecen corazones 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 Son lindas morenas que enloquecen corazones